Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Te estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu deseo terminó El proceso es que te acerques ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debe estar de tu dolor Te estoy pasando por el fuego Tratando de llamar tu atención Te estoy pasando por el fuego Para sanar tu corazón El proceso es que te acerques a mí 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 Es donde puedes ver Es donde puedes ver mi gloria En el desierto es que hay llanvío Columna de rube Y columna de fuego En el desierto es que hago fiesta Es donde puedes ver mi gloria Si estás siendo procesado Es cuando más cerca estoy de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu desierto terminó El proceso es que me acerda ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debes darme tu olor Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Aunque este levante en mil gigantes contra mí No temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre Y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola Y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo co-heredera juntamente con él Y me ha dado el poder para dar Y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío Lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío Lo que es mío Lo que es mío ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Seguir mirando hasta que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta, confesar que hay paz Hacia el vacío sin tema saltar No solo porque es de mía Esto es confiar ¡Gracias por ver! 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 Voy a pararme en la brecha Como una guardiana del muro Y el enemigo no podrá entrar Ni violentar mi destino ¡Gracias por ver! 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 Porque defiende mi casa Jehová y Bor, varón de guerra Y cuando conmigo va al frente, nada me detendrá, nada me vencerá Me falo en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando mi tierra Me falo en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando los límites El enemigo no podrá encarar mi territorio El enemigo no podrá tocar a mi simiente Como una guerrera, repito sus almas diciendo la brecha El enemigo no podrá encarar mi territorio El enemigo no podrá tocar a mi simiente Como una guerrera, repito sus almas diciendo la brecha Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro Me falo en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando mi tierra Me falo en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, haciendo vallado, marcando mi tierra Me falo en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando los límites Haciendo vallado, marcando los límites Marcando los límites Marcando los límites Es tiempo de despertar Y saber que lo puedes lograr Dios te dio el poder De iluminar la oscuridad Dirígete al rostro de aquel Que te alienta y renueva tu ser Sobre tus rodillas Su gloria podrás ver En fe Avanza al caminar Vencerás Cuando oras Cuando oras Las tinieblas se van Cuando oras Huye la potestad Que te agobia Todo imperio cae Cuando oras Se va la enfermedad Cuando oras Recibes la victoria Y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras Cuando oras La guerra tienes que ganar Al caer volverte a levantar Cual soldado valiente La victoria él te dará Revestido de la unción Cruzarás Linderos de dolor Con Cristo como escudo Te le harás Seguro En fe Avanza al caminar Vencerás Cuando oras Las tinieblas se van Cuando oras Huye la potestad Que te agobia Todo imperio cae Cuando oras Se va la enfermedad Cuando oras Recibes la victoria Y la gloria De Dios se ve llegar Al orar Al orar Verás El mar Dividirse Los muros caer Los yugos Pudrirse Al orar Verás Que Dios Va contigo Él será Refugio Tu fuerza Y abrigo Al orar Tu fe Podrás Restaurarse Enfermo Sanar Heridas Curarse La maldad De este mundo Menguará Solo debo Es orar Sin cesar Cuando oras Las tinieblas se van Cuando oras Huye la potestad Que te agobia Todo imperio cae Cuando oras Se va la enfermedad Cuando oras Recibes la victoria Y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras Se rompen cadenas Todo yugo se quiebra Debes orar Vive con fe Cuando oras Las tinieblas se van Cuando oras Tu victoria tendrás Si tienes fe Si tienes fe Cuando oras Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla A pelear En el cielo Soy reconocida Y en el infierno Temida Porque mi lugar De batalla Será mi lugar De conquista En el área Que he sido golpeada Es allí Que tendré Mi victoria Si fui golpeada Con mis finanzas Pues allí Dios me da La victoria En el área Que he sido golpeada Es allí Que tendré Mi victoria Si fui golpeada Con mis finanzas Pues allí Yo seré bendecida Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército Soy del ejército celestial Es allí Es allí Que tendré Mi victoria El enemigo El enemigo No puede ser de frente Soy del ejército Soy del ejército celestial Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla Si fui golpeada A pelear En el área Que he sido golpeada Es allí Que tendré Mi victoria Si fui golpeada Con mi familia Pues allí Dios me da La victoria En el área Que he sido golpeada Es allí Que tendré Mi victoria Si fui golpeada Con mis venanzas Pues allí Yo seré Bendecida De la huérja Seguro Ni 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 Gracias por ver el video 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 Anuló Anuló ¡Suscríbete ¡Suscríbete Dime! ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete 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 Amándome así Amándome así Y tú sigues Amándome así Amándome así Y tú sigues Amándome así Yo me caigo Tú me levantas Yo vuelvo y caigo Tú me levantas Cuán inmenso es tu amor para mí Que tú sigues Amándome así Yo me caigo Tú me levantas Yo vuelvo y caigo Tú me levantas Cuán inmenso es tu amor para mí Que tú sigues Amándome así Amándome así Y tú sigues Amándome así Amándome así Y tú sigues Amándome así Yo me caigo Yo me caigo Yo me levantas Yo vuelvo y caigo Tú me levantas Tu alimento es tu amor para mí Que tú sigues Amándome así Yo me caigo Yo me caigo Yo me caigo Tú me levantas Yo vuelvo y caigo Yo me caigo Tú me levantas Cuán inmenso es tu amor para mí Que tú sigues Amándome así Amándome así Yo me caigo Qué tú sigues Amándome así Si te hagas Amándome así Amándome así Amándome así Amándome así Amándome así Vivía, envuelta en la soledad, porque no tenía identidad. Fui engañada por ti y todas tus mentiras. Fui tu esclava y no vi que poco a poco me moría. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, tengo herencia segura. El tiempo me hizo reflexionar que en Cristo yo tenía autoridad. Fui adoptada por Él y me hizo su hija. Me puso nombre, me vistió y por Él soy redimida. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, tengo herencia segura. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Cúbreme con tu mando, envuélveme en tu cuerpo, tú eres mi esperanza, cúbreme con tu poder. Cúbreme con tu mando. 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 Y me paro en la zona de guerra Voy a pelear hasta que la victoria en mis manos no tenga Yo declaro que no tocan ya mi casa No tocan ya mi vida Que sueltan a mi familia Hoy me paro yo En defensa de lo que Dios ya me entregó Haciendo bachado, luchando bien fuerte No importa quien me haga frente, no, no, no Echando abajo todo plan de las tinieblas hoy Con nada de lo mío tú te quedarás Hoy yo te doy la orden que lo sueltes ya He decretado una palabra en los cielos En defensa de lo que Dios ya me entregó Haciendo bachado, luchando bien fuerte No importa quien me haga frente, no, no, no No importa quien me haga frente, no, no, no Echando abajo todo plan de las tinieblas hoy No, 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 no te quedarás con nada Te ordeno que lo sueltes No, no, no te quedarás con nada Te ordeno que lo sueltes No, no, no te quedarás con nada Como una guerrera que interviene Como una guerrera que interviene No, 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 no Hoy vengo a establecer el reino de Cristo Declaro que esta ciudad le pertenece a Él He venido a establecer que todo principado Hoy queda sujeto bajo nuestros pies Hoy vengo a declarar que se abren los cerrojos Y aquel que está cautivo recibe libertad He venido a establecer a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el dominio de esta ciudad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y les sometemos a su voluntad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Hoy vengo a declarar un tiempo nuevo Donde se rompen las cadenas Que oprimen la ciudad He venido a decretar Que el hombre fuerte es atado Y les entregamos a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Te coronamos Dios Te coronamos Dios Te entregamos toda autoridad Te coronamos Dios Te coronamos Dios Ven y gobierna en esta ciudad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Arrebatamos y poseemos a su voluntad Arrebatamos y poseemos a su voluntad Arrebatamos y poseemos a su voluntad Y las Groundes La Primera La Primera Y con la pastura Eres Y con la Ingresa Y con la Ingresa Le apereamos la Tyne Yo necesito de tus fuerzas para yo poder vencer Pero si tú no estás conmigo, sé que no lo lograré Sé muy bien que te he fallado y que una cierva inútil soy Por eso entrego a ti mi alma, transforma la Señor Señor quiero que penetres hasta el fondo de mi alma Y hagas morada en ella donde abrite tu tempranza Que todo lo que respire es el perfume de tu gracia Y que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas Señor quiero que penetres Señor quiero que me hagas olvidar Los problemas que me hacen desmayar Y que a mi alma le des nuevas fuerzas para continuar Porque si tú no estás conmigo, sé que no lo lograré Porque necesito de tus fuerzas para yo poder vencer Señor quiero que penetres hasta el fondo de mi alma Y hagas morada en ella donde abrite tu tempranza Que todo lo que respire es el perfume de tu gracia Y que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas Señor quiero que penetres hasta el fondo de mi alma Y hagas morada en ella donde abrite tu tempranza Y que todo lo que respire es el perfume de tu gracia Que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas Señor quiero que me penetres hasta el fondo de mi alma Y hagas morada en ella donde abrite tu tempranza Y que todo lo que respire es el perfume de tu gracia Que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas Señor quiero que penetres Entre mi corazón toma mi vida hoy Ambronisticado Ambronisticado Un año de derrota para mi país Ellos han hablado De cosas que van en contra de mi vivir No saben que Dios está conmigo No saben lo que Él me ha prometido No saben que el reino de los cielos Está dispuesto para mí Como en días de José Dios mandará Provisión Este pueblo hoy sabrá que Dios pelea A mi favor Nada, nada faltará Pues a mi lado está Jehová Que pelea por mí Con sus brazos Él me cuidará Con su escudo me defenderá A mi lado estará No le temo a nada De lo que puedan decir por ahí Pues vivo confiada De todas sus promesas hasta el fin Declaro mi vida prosperada Declaro benditas mis finanzas Declaro que una lluvia fresca Está cubriendo mi nación Está cubriendo mi nación Como en días de José Dios mandará Provisión Este pueblo hoy sabrá que Dios pelea A mi favor A mi favor Nada, nada faltará Pues a mi lado está Jehová Que peleará por mí Con sus brazos Él me cuidará Con su escudo me defenderá A mi lado estará A mi lado estará Y este pueblo hoy sabrá que Dios pelea Que Dios pelea Que Dios pelea por mí Que Dios pelea Que Dios pelea Que Dios pelea Que nada, nada, nada faltará Pues a mi lado estar Jehová Que pelea por mí Él pelea Que pelea Por mí Él pelea Él pelea Por mí Tu voz En tiempos de muy fría soledad En tiempos de dificultad El caso es que cuando me hablas Toda el alma se me ablanda Y si estoy herida sano cuando me hablas Porque así es como eres tú Jesús Que hay en tu amar Que solo al escucharte tengo que llorar Y siento una paz que no puedo explicar Me encanta escucharte hablar Te escondes al amar Que solo al escucharte tengo que mostrarme Y darte toda gloria porque eres más grande De lo que puedo imaginar Mientras de mi alma tengo que decir Tu voz Me manda para calmar el dolor Para limpiar entero el corazón Manchado por la decepción Tu voz Es como blanca lana que me das En tiempos de muy fría soledad En tiempos de dificultad El caso es que cuando me hablas Todo el alma se me ablanda Y si estoy herida sano cuando me hablas Porque así es como eres tú Jesús Jesús ¿Qué hay en tu amar? Que solo al escucharte tengo que llorar Y siento una paz que no puedo explicar Me encanta escucharte hablar Y escondes al hablar Que solo al escucharte tengo que mostrar Y darte toda gloria porque eres más grande Que lo que puedo imaginar Y desde el alma tengo que decir Tengo que llorar Y llorar Que solo al escucharte Que solo al escucharte Amarme siempre Señor Y es como desalabrar Que solo al escucharte Que solo al escucharte Que tengo que buscarme ante a ti Que no te puedo imaginar Y desde el alma tengo que decir Tu voz Me basta para calmar el dolor Tu voz Y tu voz Es falta de esperanza Si no tienes fe Te envuelve la ignorancia Si no tienes fe La ignorancia de ceguera Te llena los ojos Y Dios te abre el cielo Y no lo puedes ver La fe es la certeza De lo que se espera La fe es convicción De lo que no se ve La fe es adueñarte De lo que Dios te ha prometido Y declarar que es tuyo Entrar y poseer Esta es mi fe Esta es mi fe La fe que tuvo Ahora Esta es mi fe O de aquella mujer Que se atreve a tocar Esta es mi fe La fe que espera Fe de lo invisible Fe que supera Todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe Esta es mi fe Esta es mi fe La fe que tuvo Lo invisible Ve que supera Todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe Se mueven las montañas Y tú tienes fe Si declaras con tu boca Algo va a suceder La fe te hace llamar Las cosas que no son Como si fuesen Y con abrir tu boca Empieza a suceder La fe es la certeza De lo que se espera La fe es convicción De lo que no se ve La fe es adueñarse De lo que Dios te ha prometido Y declarar que es tuyo Estar y poseer Esta es mi fe La fe que tuvo Ahora Esta es mi fe O de aquella mujer Que se atreve a tocar Esta es mi fe Esta es mi fe Esta es mi fe La fe que tuvo Esta es mi fe Esta es mi fe Esta es mi fe Esta es mi fe La fe Esta es mi fe Esta es mi fe Esta es mi fe Soy guerrera de los últimos tiempos Amenaza contra mi enemigo Mis armas no son de este mundo Son poderosas en Dios Con ellas derribaré toda fortaleza Lanzo flechas destruyendo Lanzo flechas arrancando Lanzo flechas dispersando Gobernadores y principados Lanzo flechas destruyendo Lanzo flechas arrancando Lanzo flechas dispersando Gobernadores y principados Soy guerrera Entrenada en batalla Un martillo Cuando estoy en la guerra Perseguiré a mi enemigo Y los alcanzaré Y los alcanzaré Destruyendo Lanzo flechas destruyendo Lanzo flechas Como rayos Lanzo flechas destruyendo Lanzo flechas dispersando Lanzo flechas dispersando Gobernadores y principados Gobernadores y principados Lanzo flechas destruyendo Lanzo flechas Arrancando Lanzo flechas dispersando Gobernadores y principados Soy guerrera Soy guerrera De los últimos tiempos Lanzo flechas Lanzo flechas Oh Sueño Sueño Que tú me llevas Hasta la gloria Sueño Que tú me tomas En tus brazos Sueño que andamos juntos bajo la luna Y que adornas mi pelo con la vela Mi anhelo es poderte tocar como toca el viento al rocío en su madrigal Estos son mis sueños y allí mi Dios tú estás Estos son mis sueños Estos son mis sueños Estos son mis sueños Y allí mi Dios tú estás Estos son mis sueños Estos son mis sueños Estos son mis sueños Y allí mi Dios tú estás Estos son mis sueños Estos son mis sueños Y allí mi Dios tú estás Estos son mis sueños 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 Estos son mis sueños, y allí mi Dios tú estás, estos son mis sueños, estos son mis sueños. Estos son mis sueños, y allí mi Dios tú estás, estos son mis sueños, estos son mis sueños. Y que me lleve al cielo, y andar contigo, estos son mis sueños, estos son mis sueños. 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 alto y llena todo mi ser. En tu palabra hay vida, mi Dios bien lo sé, envía tus ángeles del cielo, conocerte con tu Espíritu Santo, desciende sobre mí, lo ven. Estrelo alto y llena todo mi ser. En tu palabra hay vida, mi Dios bien lo sé, envía tus ángeles del cielo, que derrame aceite sobre mí. Con tu Espíritu Santo, llena mi ser, no descansaré de adorar hasta que no me llenes, oh Jehová. Con tu Espíritu Santo, llena mi ser, no descansaré de adorar hasta que no me llenes, oh Jehová. Como el día del Pentecostés en un aposento alto, si tú me te recibieron, poder del Espíritu Santo. Así quiero yo, Jehová, sentir el fuego de tu Espíritu Santo. No descansaré de adorar hasta que no me llenes, oh Jehová. Con tu Espíritu Santo, llena mi ser. No descansaré de adorar hasta que no me llenes, oh Jehová. Con tu Espíritu Santo, llena mi ser. No descansaré de adorar hasta que no me llenes, oh Jehová. Con tu Espíritu Santo, llena mi ser. No descansaré de adorar hasta que no me llenes, oh Jehová. No descansaré de adorar hasta que no me llenes, oh Jehová. Con tu Espíritu Santo, llena mi ser. No descansaré de adorar hasta que no me llenes, oh Jehová. Con tu Espíritu Santo, llena mi ser. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Cidera del cielo, la nueva Jerusalén, ciudad que mi padre fue a preparar para mí Solo los redimidos vivirán con él allí, el reino de los cielos vamos a conquistar El reino de los cielos acercándose está, solo los valientes allí llegarán No habrá más tristeza en el corazón, tendremos por rey al gran vencedor Música Que se caerán del cielo, el sol notará resplandor, cuando esto acontezca estaré con mi señor Música El reino de los cielos acercándose está, solo los valientes allí llegarán No habrá más tristeza en el corazón, tendremos por rey al gran vencedor Música Preparado Arregla su corazón Música 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 Si mi corazón en tu desido está, dale más fuego, pero mi Dios te pido, hazme llorar, ablandame, si mi corazón en tu desido está, ablandame, si algo de mí tienes que arrancar, ven hazlo ya, pero por favor te ruego. Hazme llorar, ablandame, si mi corazón endurecido está, ablandame, si algo de mí tienes que arrancar, ven hazlo ya, pero por favor te ruego, con tu Espíritu Santo y fuego, hazme llorar. Haz que mi cuerpo se mueva y mis ojos se junten y gemidos de mi alma se apoderan de mi mente, pero mi Dios te pido, hazme llorar. Ablandame, si mi corazón endurecido está, ablandame, si algo de mí tienes que arrancar, ven hazlo ya, pero por favor te ruego. Ablandame, si mi corazón endurecido está, ablandame, si algo de mí tienes que arrancar, ven hazlo ya, pero por favor te ruego. Asume llorar, ablandame, 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 ablandame. Ablandame, ablandame, ablandame. Ablandame, ablandame, ablandame. Ablandame, 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 ab Quisiera tener dos corazones para adorarte Y a prima noche despertarme llenándolos de ti Quisiera tener dos corazones La tiento solo por ti Diciéndote lo mucho que te quiero Y lo poco que sería sin ti ¿Crees que no basta un solo corazón para quererte? No basta un solo corazón para adorarte ¿Cómo encerrar en un espacio tan pequeño? Algo tan grande como el amor No basta un solo corazón para quererte ¿Crees que no basta un solo corazón para adorarte? ¿Cómo encerrar en un espacio tan pequeño? Algo tan grande Quisiera tener dos corazones Y que mi mente y mi alma no piense más que en ti Quisiera tener dos corazones ¿Crees que no basta un solo corazón para quererte? ¿Crees que no basta un solo corazón para quererte? ¿Crees que no basta un solo corazón? ¿Crees que no basta un solo corazón para adorarte? ¿Crees que no basta un solo corazón para adorarte? ¿Crees que no basta un solo corazón para adorarte? ¿Cómo encerrar en un espacio tan pequeño? Algo tan grande ¿Cómo encerrar en un espacio tan pequeño? ¿Crees que no basta un solo corazón para adorarte? ¿Crees que no basta un solo corazón para adorarte? ¿Cómo encerrar en un espacio tan pequeño? Algo tan grande Algo tan grande Algo tan grande ¿Cómo encerrar en un espacio tan pequeño? Algo tan grande Siempre tendré que agradecer Lo que hiciste por mi Jesús El castigo que yo merecí Lo pagaste tú por mi lacrosse Sé que yo nunca escogí Vivir para amar a ti Mas tú tomaste la lección De amarme a mí sin condición Tú eres mío, tú eres yo soy Y sé que siempre en mí vivirás Tú eres mío, tú eres yo soy Nuestro amor será por la eternidad Tú eres mío, tú eres yo soy ¿Qué sería de mí si no estuvieras tú? ¿Qué sería de mí si no estuvieras tú? Yo sé que una eternidad No bastaría para hablar En mis maneras entre tú Mi alma está en mí, mi cuerpo azul Sé que yo nunca escogí Sé que yo nunca escogí Vivir para amar a ti Mas tú tomaste la lección De amarme a mí sin condición Tú eres mío, tú eres yo soy Y sé que siempre en mí vivirás Y sé que siempre en mí vivirás Tú eres mío, tú eres yo soy Nuestro amor será por la eternidad Tú eres mío, tú eres yo soy Y sería de mí si no estuvieras tú Serás hoy felices porque tengo a tu amor Tú eres mío, tú eres yo soy Y sé que siempre en mí vivirás Tú eres mío, tú eres yo soy Nuestro amor será por la eternidad Tú eres mío, tú eres yo soy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuánto he llorado, cuánto he sufrido. Dardos me han golpeado, dardos me han herido. Pero sé muy bien que andas buscando mi Jesús. Corazones como el mío, herido y maltratado. Pero jamás vencido. Pero sé muy bien que andas buscando mi Jesús. Corazones como el mío. Herido y maltratado. Pero jamás vencido. Yo quiero alabar contigo. Yo quiero verme. Quiero tocar tus manos. Quiero besar tu frente. Alabar contigo. Yo quiero verme. Mirarte cara a cara. Y estar contigo para siempre. Si voy contigo. Si vas contigo. Estaré confiada. Que huirá. Que huirá mi enemigo. Cuando esté frente a ti te miraré. Te tocaré. Olvidándolo sufrido. Porque sé que he vencido. Porque sé que he vencido. Nadie podrá impedirlo. Ya no estará bien enemigo. Cuando esté frente a ti seguramente choraré. Olvidándolo sufrido. Nadie podrá impedirlo. Nadie podrá impedirlo. Al fin estoy con mi amigo. A la par contigo. Yo quiero verme. Quiero tocar tus manos. Quiero besar tu frente. Alabar contigo. Yo quiero verme. Mirarte cara a cara. Y estar contigo para siempre. Alabar contigo. Alabar contigo. Yo quiero verme. Alabar contigo. Yo quiero verme. No. Me siento. No Daten. No. Yo quiero que me toques. No. No. y me hagas llorar, quiero sentir tu espíritu moviéndome, quiero sentir que tú estás cerca de mí, oh eterno Dios, su majestad. Si en algo te ofendí, perdóname y pon a hervir mi corazón, si endurecido está, dale más fuego, pero mi Dios te pido, hazme llorar. Ablándame, si mi corazón endurecido está, ablándame, si algo de mí tienes que arrancar, ven hazlo ya, pero por favor, te ruego, hazme llorar. Ablándame, si mi corazón endurecido está, ablándame, si algo de mí tienes que arrancar, ven hazlo ya, pero por favor, te ruego, con tu espíritu santo y fuego, hazme llorar. Haz que mi cuerpo se mueva, y mis ojos se junten, y gemidos de mi alma, se apoderan de mi mente, pero mi Dios te pido, hazme llorar. Ablándame, si mi corazón endurecido está, ablándame, si algo de mí tienes que arrancar, tienes que arrancar, ven a un día, pero por favor, te ruego, hazme llorar. Ablándame, 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 ablándame. Hablándame, hablándame Hablándame, hablándame Hablándame Hablándame, 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 hablándame Gracias.